Buenas noches amigos que nos siguen aquí permanentemente en este su programa Desafío. Hoy está con nosotros una persona estudiosa de la sociedad dominicana que ha escrito cientos y cientos de páginas sobre los diversos sectores de desarrollo, de atraso, de éxito, de perjuicio de la sociedad dominicana. Está con nosotros el comunicador, historiador, analista Manuel Espinosa Rosario. Manuel Espinosa Rosario, un hombre del país, pero ha tenido la suerte, diría yo, de haber vivido directamente más de cinco décadas, para no decir más, en la sociedad sanjuanera. De los grandes tiempos de la buena agricultura, hasta estos tiempos. De los momentos en que San Juan como que tiene un repunte, hasta estos tiempos. Por eso vamos a hablar con Manuel Espinosa de desarrollo de agricultura, de la sociedad dominicana y muy especialmente de esa subprovincia San Juan de la Maguana. Buenas noches Manuel. Mariano Sánchez, origen de la República Independiente de Elías Piña. Aquí estamos en la actualidad de Desafío. Sí, sí, sí. Te veo, tú tienes mucha creatividad en la comunicación. A medida que después de profesional del agro, usted ha destacado muchísimo en la comunicación. Yo he bregado más con ustedes que con los agrónomos, con los comunicadores. A propósito que tú decías que tengo cinco décadas, mira, en más de una ocasión, el dueño de Radio Comercial, Rafael Bea Peña, ante situaciones difíciles, ¿tú recuerdas? Se me presentaron en Las Matas de Barfán, me llamaron para explicarme la situación mía y me propusieron que viniera a trabajar para acá, a menos de tiempo. Imagínate, yo ya tenía compromiso político con el Movimiento Popular Dominicano y el partido se opuso. Hasta yo creía que tú vinieras a estar aquí conmigo. En otra ocasión me llamó Dr. Rafael Molina Morillo, que era el dueño del periódico El Nacional. Tiene que estar bien temprano, a las nueve o bañadas, lo máximo tiene que estar aquí. Yo no pregunto. Cuando llego, ahí le fue algo que yo había llegado, subí a la redacción y se reunieron Rafael Molina Morillo, Luis Ramón Cordero, que era administrador, Bonaparte, doctor Piñeiro, Cabito, Félix Gómez, y Orlando Martínez. Sí, sí, tú compadrano. Muy compadrano. O sea, eran conmigo siete. Sí. Yo no sé qué está pasando. Sí. Bueno, yo... Y entonces Malina Morillo toma la palabra y informa, que él tiene información. Imagínate tú, el dueño del periódico, una figura como esa, que tiene información de que a mí había intención o planificar, o desaparecer, mira cuál es eso. Entonces, me dijeron, él me dijo, sí, que entendía que yo debía venir para capital a vivir, que no era lo mismo, y de trabajo nacional. O sea, rápidamente consulté a la dirección del partido y dijeron que no. Tiene que seguir allá. Se decidió entonces... Ah, y Ramón Arreyes, que murió. Ah, Ramón Arreyes, sí. En la reunión. Se decidió entonces, pedí una cita, que no la habían... No estaba hecha, sino que la hicieron ahí, con el entonces secretario de las Fuerzas Armadas, Juan René Bochán Javier. Ah, Bochán Javier. Era el final de los 12 años. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Llaman. Sí. Y concertan la cita, creo que para las 11 de la mañana. Bueno. Decidieron, ¿quiénes van? No, pero ya tienen que ir. Claro que sí. Sí. ¿Quiénes más van? Y Molimari dijo, no, 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 que vaya su director con él, Ramón Arreyes. Cuando vamos, llegamos allá al ministerio, hoy llaman solamente a Ramón Arreyes. A mí me dejaron. Ah. No quiso que yo entrara. Oye. No. Yo te estoy contando esto. Sí, sí, sí. Bueno, yo digo, bueno, cuando sale, sale, bueno, estaban esperando en el nacional. Él no me dice nada. Sí. Es allá que él dice, le dice, bueno, lo único que me prometió fue, y en esta situación de que mientras él ocupe la posición de secretario de las Fuerzas Armadas, a mí no me va a pasar nada. Yo dije, ah, pero espérate. Y cuando él no sea, me jodí. ¿Tú te imaginas? Sí, sí. No hay agua aquí. Sí, sí. Consigue un poquito de agua, por favor. Yo digo, bueno, ya. Imagínate, tú mañana lo pueden quitar a él. Y si él, eso no es un compromiso que me garantiza nada. Agua. Agua. No quiere hacer esta anécdota. ¿Por dónde comenzamos? Bueno, déjame decirte que ya que tú hiciste esa anécdota, yo voy a hacer otra tuya. ¿Eh? Todavía, cuando el gobierno de Jorge Blanco, tú no estabas tan salvo de eso. Porque yo recuerdo, yo recuerdo. No, nunca. Es que yo soy el que voy a contar esto. No eres tú. Yo recuerdo que ese señor que está ahí, todavía estamos hablando de nosotros, ya pasamos 12 años, ya pasó el gobierno de Don Antonio Guzmán, estamos en el gobierno de todos los trabajos de Jorge Blanco. Sí. Lo agarraron preso. Y desdudo. Estuvo una semana entera en la solitaria de la policía. Estuvo él. Él cuenta, y es bueno que tú lo cuentes, cómo él cogió valor para durar esa semana en esa solitaria, que yo no sé si existe todavía, de la policía. Yo recuerdo porque nosotros éramos vecinos. Y sus hijos son hombres viejos, grandes. Yo era que le he dado vueltas todos los días. El pobre Espirosa. Desde que terminemos este programa, le voy a llamar a una persona activa, un general, para que me explique si todavía están ahí las solitarias. Porque yo quiero volver a verla. Yo sé dónde estaba. Si me llevan, yo voy directito a dónde estaba. ¿No te da miedo si la vuelvas a ver? ¿Eh? No, mira. No te va a interés de ser. ¿Cómo tú lograste tener ahí, en esa solitaria, el valor? Oye, señores, estamos hablando, lo que en tiempo casi... Lo que pasa es, y tú sabes de eso, lo que tú eres hoy, y no tenemos por qué minimizarnos, y lo que somos hoy, lo que realmente abrazamos la política como un compromiso social, se lo debemos a la izquierda. Sí, esa formación, más o menos a la izquierda. Porque esa formación, esa fortaleza que nosotros teníamos, hasta el punto de que la vida no... Inclusive la exponían con mucha frecuencia, en árabe, una transformación. Bueno, ¿qué pasa? Apresan a los seis. ¿Tú recuerdas la cocina? Sí, sí. Que se ordenó una vez los seis del MPD, y tuvieron seis meses en esa solitaria. Pues yo sabía que... Todo el mundo sabía que era una solitaria. Rafael Francisco Tavera Rosario, a la Fafa, Agustín Moisés Blanco Genao, Julio de Peña Valdés. Todos amigos nosotros. Todos amigos nosotros. Los cuatro. Eran seis. Y tuvieron seis meses ahí, en solitaria. Y finalmente, un tribunal lo puso en libertad, para hacer tiempo, y me apresan a mí. Pero es otra cosa. Me apresan, y entonces, venga conmigo. Bajamos, vamos a un sótano, un pasillo, llego a la pared, el policía se queda a distancia, y estoy aquí, ahí, y me dice, desnúdese. Rápidamente pensé, en una pela. Me va a dar una pela. Sí. Y yo, no, 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 no. Aquí me voy a suicidar. Honestamente lo digo hoy. No, 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 no. Me voy a suicidar, porque ya... Son tantas cosas. Sí. Eso es el gobierno de Blanco. Sí. Son tantas cosas que he pasado, que ya está bueno. Mira que los higienistas no nos suicidamos. Sí, sí. ¿Tú no has visto un higienista suicidar? No, no, no. El que era sindicalista que desapareció. ¿Cómo se llama? Adriano. ¿Cuál fue que desapareció? Que no apareció. No recuerdo el nombre. Sí. Pensé, bueno, yo no me voy a permitir que tú me dé una... Me va a tener que matar, pero inmediatamente él venga encima de mí. Yo le voy a ir también encima de él. Desnúdese. Comencé a desnudarme. Porque me quito la camisa, quito los zapatos, la media, el pantalón, me quedo con los pantaloncillos. Quítale los pantaloncillos. Digo, ¡ay, mi madre! Es una pela en cuero. Oye, yo miré arriba y digo, le entro de una vez para que me mate aquí mismo, pero siempre soy una persona que piensa modestia aparte. Déjame quitarmelo. Me quito los pantaloncillos. Él me dice, mire, retírese. Estaba pegado de una puerta, yo no sabía. Pero había una puerta ahí. Pero esa mananza cerraba ahí. Me dice, retírese un poco. Póngase allí para que no esté cerca de él. Abre la puerta. Estaba rompo ahí. Y me dice, entre ahí. Yo miro así, ahí mi madre. Ahí no se ve nada. Ahí no se ve nada. No. Oye, cuando voy entrando, ¡pam! Un tablazo. Porque la solitaria tiene un nivel. Cuando me di el golpe, bajé. Y me trancó. Oye, tú sabes cómo yo tenía que me mantuve esa semana. Primero, no entra aire por ninguna parte. Yo tenía que acostarme boca abajo, poner la nariz ahí en el espacio pequeño de la puerta para respirar un poquito de aire que entrara por el pasillo. Y habían dos malditos policías. Uno más o menos y otro malo. Cuando ese maldito malo llegaba ahí, oye, era un terror. El otro, bueno, entonces, ¿qué ocurrió? que no hubo coordinación con los compañeros que estaban aquí en la capital y los que estaban en San Juan. Y a mí me abandonaron. Que los de la mata creían que los de aquí me iban a asistir y viceversa. Entonces, yo andaba con unos pesos pero estaba en el pantalón. Cuando el policía bueno llega, yo digo, agente, mire, yo quiero que usted me compre algo porque yo tengo dos días que no como nada. Digo, no, no, yo no voy a comprar. Digo, no. Sí, sí, yo te lo compro. Mira, el dinero está ahí. Dice, no, yo te voy a pasar el pantalón para que tú saques el dinero. Oye. Un tipo íntegro. Sí. Me pasé el pantalón, saco el dinero. ¿Qué tú quieres que te compres? Digo, mire, cómprame tres porborones. Tú sabes que porborones es un producto dulce de la harina, ¿verdad? Tres porborones y tres refrescos. ¿Y algún salami no pediste? Compadre, no, no pediste la harina. Con esos tres porborones y tres refrescos duré una semana. ¿Qué pasa? Que el Nacional estaba envalentonado conmigo. Porque ellos sabían que yo estaba en una Radamé con el pepín. Radamé con el pepín. Y Radamé estaba, tú sabes que Radamé era un hombre muy violento, muy fuñón. Estaba incómodo, de verdad, y editoriales para arriba, y editoriales para abajo. Y llamó al Nacional a la policía y dijeron, lo vamos a despachar hoy. Y él lo ha publicado. Y yo lo vi, estaba en una Mesa del Nacional y yo vi que me van a, que yo estaba afuera, yo estaba afuera de la solitaria. Me van a poner libertad. Oye, cuando manda, Radamé mandó a un periodista, a buscarme, creo que se murió, no recuerdo el nombre, a buscarme. Y le dicen que no, que me van a entregar. Ay, a un hombre como Radamé. Pero no le dijeron que nada, que por qué nos van a entregar. Bueno, estamos ahí, me dicen, vámonos. Me voy con el bajo, bajamos, entre ahí, en un carro. Digo, pero ven acá. ¿Y cómo es la, y qué mola, cuando me van a matar, con el frente para el oeste, para San Juan. Vengo para ahí, digo, ven acá. No dicen nada, ven acá. ¿Y qué pasa? Yo no pregunto, porque es otra cosa. Nunca discutí con un policía. Nunca. Y bueno, que sea lo que sea. Nadie sabe, ni mi familia allá, ni los militantes aquí, dirigentes del partido, sabían de nada de mí, porque me sacaron de ahí. Cuando llegamos a San Juan, me dice, el coronel que va en la puerta derecha del carro, dígame dónde te vives. Yo le doy la dirección, la dirección, la dirección, la dirección, y llegamos. Me desmonto, digo, muchas gracias. Dice, no, 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 entre. Oye, entre a la casa, toque. Te llevan a tu casa. Toque a la puerta. Toque a la puerta, me abrieron, cerré, y se fueron. Porque después, el jefe de la policía dijo, porque había una situación muy caliente en el país, el jefe de la policía pensó, bueno, si lo suelto, y en el camino, pasa cualquier accidente, hasta de, de, acto movilístico, y él le pasa algo, o muere, y me lo van a atribuir a mí. Yo lo voy a llevar, y lo voy a dejar en la casa. Y cuando usted esté en la casa, entonces ahí mismo llamó el coronel al jefe de la policía, aló, comandante, eh, ya, ya, ya entra, dada dentro de la casa, yo la escuché, y se fueron. Y quizás se le dijeron, agarradame también. No, claro que sí, yo voy a agarradame, no, eh, entonces, ¿qué pasa? Cuando me llevan ahí, yo digo, pero espérate, oye, como yo pensé, pero ven acá, si Fafa y Comparte estuvieron ahí seis meses, y están en la calle, vivos, ilúcidos, pues no murieron de hambre, ni están locos, ellos no son más hombres que yo. No. Yo tengo, yo no voy a pasar aquí más de dos semanas, presos, por el problema de la presión de los medios de comunicación. ¿Lo sabía eso? Sí. Yo digo, no, 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 yo tengo que salir de aquí ilúcido, porque si tú te pones a pensar que cuando tú vas a salir, que es una solitaria, eh, yo lo hacía todo ahí adentro, todo ahí adentro, yo me plantea, y no, yo de aquí yo salgo bien, lo salgo bien para seguir hacia adelante, y eso, fue un factor clave para yo poder resistir, una semana ahí, solo, acostado, oscuro, no hace más sin bañarme. No, y casi cinco meses. Y casi cinco meses, pero por lo menos, fue inteligente, yo me comía medio borborón. ¿No te lo podías comer todo? No, parte ahí, medio borborón, con medio refresco, para poder resistir. Para que quedara para otro día. Pero voy acá. No. Tú sabes que hay otra anécdota, a ver si tú te recuerdas de ella. Esta es del año 1982, dos años atrás, en la Mata de Farfán, Fafa Tavera era candidato ya a presidencial. Presidencial, por el Bloco Socialista. Estamos inaugurando un local en la Mata de Farfán. Sí, señor. Ese ya estaba lloviendo un poco. En la calle Damián Ortiz. Ya estaba llovido, había llovido, estaba medio nublado. Esquina, aquí va para cerca, 19 de marzo. Bueno, a mí que siempre me gustaban las fotografías, yo estoy con mi cámara. Era la época de los rollos, los buenos flas. Ay, 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 ay. Ay, señor. Momento difícil, padre. Está eso lleno de gente así, del bloque. Y está pasando un G repleto de guardias, con muchas antenas, y armas largas. Es una cosa terrible. Y yo, cada vez que pasa, le tiro su foto. Sí, porque tú eres también fresco. Espérate. ¿Qué estás jodiendo con esa vaina? Pero oye, ¿qué pasó? En una que fue a tirar la foto, no sé por qué, porque yo lo ponía sin flas, el flas salió, y yo se dieron cuenta, y cogieron esos guardias para arriba de mí. Y yo estaba cerca del público, pam, y me metí para el grupo. Y cuando me metí para el grupo, que intentan meterse los guardias, lo agarran a la gente. Y van a estar jugando a todos los guardias, la gente. no, sí, sí. Entonces salió Fafa. Fafa, porque el que es fresco es Fafa. Fafa, toda su vida, sí un fresco. Fafa, cállate la boca, tú no puedes discutir conmigo política. Primero, tú no eres alfabeto político, Fafa fresco. Y segundo, usted es guardia. Oye, eso fue una discusión, y la gente, sí, no, y la gente estaba conmigo. Un momento de tensión demasiado peligroso. los güeyes creían que quien dieron la foto fue Pinoza, que no fui yo. Nunca pensaron al principio. ¿Por qué tú cambiaste la camisa? Por ahí que voy. Entonces, después de mucha discusión, como dos horas, ahí el acto se dañó. Sí, sí. El acto fue la discusión con los guardias. Entonces, después que pasa, que está así, decidimos, o deciden, coger un rollo el que no era. Porque él quería el rollo el oficial. Y el rollo, sacó un rollo y se develó. Y se develó el rollo el que no era. Entonces, yo me cambié la camisa, para que no sospecharan que era yo. Siempre creyeron que fuiste tú. Entonces, el Fafa me montó a mí, yo viví en San Juan, me montó en el carro, y me trajo para la capital. Yo me impico aquí. Porque si no, tú sabes lo que la época... Imagínate, si tú caíste en la solitaria, después de eso fue. Y esto fue en 1982, y lo otro fue en Orolango. Es decir, ese fue un momento de tensión. Ha habido muchos momentos que nosotros tendremos que sacar un momento, un tiempo después, algún vamos para hablar de toda esa anécdota que existen. Esa anécdota, hubo una ocasión que querían vivo, vivo o muerto, a Pedro de León. Y yo recuerdo que yo lo traje en un vehículo de agricultura hasta Asua. Y ahí entonces lo rescató Cucuyo, pero fue con el otro momento de la capital. Pero mira, nosotros vivíamos en la... Tago y yo teníamos dos casitas, una de la otra en la calle, en la calle de la Mata de Barrabán, ahí. Tenemos una reunión, Mervin Bajó, Mervin Bajó, Mervin Bajó, en San Juan, Bajó a las Matas, estábamos Dagoberto Lorenzo, Mervin Bajó, Pedro de León, Francisquito, el equipo de dirección municipal. Reunimos ahí, terminó la reunión, Mervin regresó a San Juan y Dago se fue, vivía cerca ahí, pero Pedro de León se quedó conversando conmigo ahí y decide irse a pie. ¿Verdad? Cuando yo escucho Sabón, Pedro, Pinoza, 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 ábreme una puerta que me quieren matar, ábreme una puerta que me quieren matar. Digo, pero espérate. ¿Cómo? Y rápidamente abro la puerta y entro y la cierro. Varios policías que le cayeron atrás para apresarlo a esa hora. Porque Pedro era el líder, el líder político campesino. Muchacho. El líder como Mario era un hombre, pero el hombre del fogeo político. Era el político. El mayor nivel en términos de agricultor. Sabía hablar. Cuando Pedro tiraba su discurso. Entonces, ¿qué pasa? Yo tranco la puerta. Nos rodearon de una vez. Nos rodearon. Amanecimos rodeados. Sí. Bahía. Bueno, comenzó la negociación y la vaina. Dicen cuántas pendejadas. Al otro día no permitieron, nosotros no permitimos que salieran de ahí con los policías. Tuvieron que ir una comisión a lo aire y Bautita, que era hermana del general, qué sé yo, que era como desabrigada para garantizar que ella fuera con Pedro de León a San Juan y que no lo mataran en el camino. Sí. Pero finalmente son anécdotas interesantes. Sí, sí. Vamos a reír. y le prometo que luego vendremos con más anécdotas que son tanto, estamos hablando de allá, pero también nacionales. Es importante conocer la historia para vivir mejor el presente y mejor futuro. Seguiremos en otro segmento aquí conversando con el historiador, el comunicador, una persona ya con bastantes aportes a nuestra sociedad, Manuel Espinosa Rosario. Continuemos aquí en esta sesión de actualidad de desafío conversando con hermanos, amigos de tantos años, tanta batalla, Manuel Espinosa Rosario. Tú no has dicho que yo fui jefe tuyo. Sí. Bueno, no fue de lo que me dañó. Tú sabes que yo he visto provincias que han tenido un desarrollo vamos a decir físico y de lo que son movimientos de su gente acorde con con el potencial que tienen. Pero veo otras provincias por ejemplo como Moca, provincia para allá con ese gran aporte a la pecuaria de tantos millones y tú cuando entras ves, no ves el pueblo como debes verlo. Tú te vas a construir donde está el oro y ha estado todo y construir una provincia que parece que está casi... Pero uno va a San Juan de la Maguana. Tú y yo que compartimos mucho en aquellos años al principio de los 80 y San Juan se ha quedado atrasado para el potencial que tiene. Es decir, San Juan yo recuerdo el potencial agrícola vamos a decir agropecuario. Yo recuerdo que San Juan en su buen tiempo tenía una productividad de arroba superior a la del país. Tú que trabajaste en esa época en un morro tenía un 9% de la tierra y aportaba un 11 tenía más. San Juan producía el 75% de las vichuras que consumía el país y daba el 85% de las semillas certificadas que ya eso no se hace casi. Y yo veo que San Juan se ha quedado como atrasado a pesar de eso. ¿Tú tienes la misma opinión que es mía o tú crees que no, que se ha desarrollado como debía ser? Bueno, esa preocupación que tú tienes y que tienes en otros nosotros con mucha frecuencia la socializamos en los programas, en el programa que tengo, en reuniones, en algunos encuentros. Yo realmente a veces uno se pregunta pero ¿qué es lo que está pasando en San Juan? Es increíble, San Juan, la provincia de San Juan se ofertó el municipio de San Juan de la Marguana por la provincia entera. Primero, según el doctor Eladio Arnoz Santana, PHD, que es director ejecutivo del IDIAF, San Juan cuenta con el mejor, con el único clima, la mejor climatología del país. Eso implica, tú sabes de eso, que al tener una climatología de primera, en San Juan se puede sembrar hasta marihuana y se da. Fíjate, ahí en San Juan se siembra, aquí en San Juan se siembra de todo. Hay todos los tipos de clima. De todo, por eso, todo tipo de clima. Sí. Uno, mira, San Juan es la provincia más beneficiada por la naturaleza. Primero, una climatología única. Segundo, bastante agua con la naturaleza. Un enorme valle, una planicie espectacular, una planicie espectacular que hay en una carretera está entre la más distancia. 22 kilómetros. O sea, para que veamos la resta más grande está en San Juan de la Marban. Precisamente de la mitad del valle. Sí. ¿Verdad? una planicie espectacular, una tierra que tú la sabes. Sí. Entre primera y segunda. Sí. Por tal razón produce de todo. Sí. Pero. Zona alta. Pero no solamente eso. San Juan quizás sea la única provincia que tiene cinco ríos, cinco ríos, no importa la sequía que hay en el país. Esos cinco ríos el año entero, aunque sea un hilo dental, corre por el cauce de cada uno de ellos. San Juan, el agua. Sí. No, es tan grande que colindan con la vega y colindan con Marahora. La más grande del país. Colindan con la vega que está en el centro del Cibao. En 1640 kilómetros. Colindan con Marahora. Ya veamos nosotros lo que es. La más grande del país. Yo no sé. Ahí se siembra de todo. Y se da de todo. San Juan cuenta que el aporte de agua supera la demanda. Lo que pasa que es un problema cultural. Sin embargo, se pierden habichuelas por falta de agua. Y parte, gran parte de las aguas de Monte Grande de Barahona, Neiva, gran parte de esas aguas son de San Juan. Porque, por ejemplo, la presa de Sabanayegua, que ahora es la segunda más grande del país después que se amplió, esas aguas vienen del todo litoral, van llegando de San Juan. Es decir, Monte Grande que es Barahona, que es Bauruco, un poquitico de Azo ahí mismo, son aguas de San Juan. Además de los cinco ríos, San Juan tiene, cuenta con la hidroeléctrica de Sabaneta, aguas arriba, con una altura de 400 metros, San Juan, la presa está, 600 metros está la presa sobre el nivel del mar. Lo que indica que inclusive un acueducto porque la verdad es un palo acechado. Sin embargo, yo te puedo decir y decir a los televidentes que pese a pese a que el acueducto, la presa, el río San Juan abastece de agua y el acueducto, aguas arriba, el 40% de la población de San Juan tiene seria dificultad para mantener agua potable. Oye, 40% a pesar de eso. Yo recuerdo que hemos tenido que hacer prácticamente los 70% invertir millones y millones de pesos en los famosos pinacos. Tú sabes, yo recuerdo... Tú dices, pero ¿por qué? Bueno, yo no sé. Que lo digan las autoridades, yo no puedo decir. Al principio de los 80 yo recuerdo que una preocupación que había en San Juan era que el agua llegaba, era el desagüe, porque era tanta agua. ¿Te acuerdas con los drenajes que incluso se estaba prohibiendo sembrar en algunos sitios? Porque llegaba tanta agua que se quedaba y teníamos el temor de que se salien y salen los otros. Pero fíjate, es que yo no entiendo los gobiernos que hemos tenido. Tú sabes que yo tengo un factor, vamos a decir, porque eso pueden ser varios factores. Un factor que yo he visto no es San Juan nada más, sino del sur entero, incluyendo San Juan, que no lo veo del Cibao. Por ejemplo, tú buscas ahora mismo una persona que logró tener dinero, un rico, o rico de cuna, o que logró tener dinero, del Cibao y sigue viviendo en el Cibao y sigue viviendo en su casa y sigue invirtiendo allá. Tú te vas ahora mismo, por ejemplo, tú y yo chequeamos del 80 al 21 y tú chequeas los funcionarios, los ricos, los que pueden invertir la mayoría de todos los sitios y se radican en la capital. Entonces ya después que están en la capital, sus inversiones son empresas en la capital, no son empresas como hacen los Cibaos en el Cibao. Yo creo que San Juan ha ido perdiendo. Quienes pueden hacer más por San Juan exactamente se van yendo de San Juan. Para no necesitar el nombre de nadie porque todos son de Antonio Más para acá son dos amigos de uno. Bueno, yo no sé, pero por eso hemos perdido un diputado y no lo recuperamos más. Dito que la provincia de Santo Domingo ahora tenía 38 diputados y la elección el pasado subió a 42. El Garza no ha cogido para este barrio. Yo no sé qué es lo que pasa. Yo realmente no puedo dar una explicación así que es lo que pasa con la producción agrícola. Tenemos todas las condiciones habidas y por haber para que San Juan sea la principal provincia en términos económicos entonces de desarrollo social de movilidad social. Ahora hay un un problema serio que tú y yo lo hemos socializado con la agricultura y es que el Valle de San Juan ha sido como se llama popularmente ripiado. Son parcelitas que hay. El promedio de tareas de las parcelas de toda la parcela en San Juan promedio son tres hectáreas. Tres hectáreas son 50 tareas. Tú que eres profesional que ha investigado muchísimo y que en pocas áreas no se puede aplicar tecnología de punta porque no cuadra en términos económicos. el problema cultural de los agricultores que quedan en San Juan es sumamente serio y tú lo sabes. El 95% de las habichuelas que se siembran en San Juan aún en pleno siglo XXI es con la llamada máquinas de la manicera tirada por un caballo o un buey el caballo con un niño encima bajo el argumento de que tiene que ser así porque así quedan. Cosa que no es verdad. Entonces por ahí una serie de cosas más. Tú sabes que yo también he visto que nosotros vivimos pues nosotros tenemos una ventaja en ese sentido que conocemos lo de antes y lo de ahora. Entonces vivimos la década de los 80 el aporte y el apoyo que se le daba a la agricultura en el país y que a partir del año 1985 comenzó a quitársele fruto y lo he dicho muchas veces y lo tengo siempre que repetir de una política de las grandes naciones. Yo no he culpado nunca a ningún presidente. Yo he culpado que los presidentes han dejado que la política siga. La política es que no impusieron. Yo conseguí por cierto que hablamos ahorita de Fafa. Fafa también me regaló a mí en el 85 los documentos de contadora donde las grandes naciones dijeron nosotros vamos a ser agrícolas también aparte industrial y ustedes países como nuestro ya no van a ser agrícolas. ¿Qué hicieron? Que en aquellos años todo el agricultor que quería sembrar se le rotulaba la tierra gratis. Recuerdo que la semilla de bichola valía 40 pesos quintal y se la daba en 15, en 5, 35 suicidios. Recuerdo que y eso tú y yo lo vimos bien que todos los técnicos que había tenían un motor con combustible y tenían o camionetas y iban diario al campo. ¿Me entiendes? Hoy tú buscas la mayoría están a pie. Entonces cuando tú buscas que no hay bueno existía hasta Sevema Sevema le daba barato o gratis lo revivieron ahora en San Juan. Pero vamos a decirte algo. Yo estoy viendo por Twitter aquí que invito a la gente que vea. Por ejemplo, yo entro al Ministerio de Agricultura de México. Entré ayer y ahí veía yo cómo ya hablaban del avance que tienen otorgándole abono gratis a los agricultores en México. Lo que decíamos nosotros hace 40 años. Entonces, como agricultura es una provincia muy dependiente de la agricultura y el apoyo estatal a la agricultura se redujo casi al máximo. Para mí también hay parte de esa dejada época. Fíjate, da pena que ahora mismo la mitad de las habichuelas que consume el país se trae de fuera. Cuando San Juan daba el 75% solo San Juan sin la huelga de Sevema en otra parte del país. Entonces, cuando tú sigues viendo y te sigues dando cuenta la falta de ese reparto estatal de la agricultura ha afectado mucho a San Juan de la Maguana. No sé si tú vamos a ir con otro comentario. Sigue, sigue. Sigue. Mira, el fracaso año tras año hay que hablar de fracaso de la producción agrícola como actividad económica igual que cualquiera ha provocado dos cosas dos cosas. Tú hablabas ahorita yo no sé si cuando tú hablabas de la concentración de tierra. Resulta que el 70% del dinero que se necesita para financiar la agricultura lo financian cinco o seis empresarios privados. Los usureros no, privados porque ellos no van a buscar a nadie y los bancos son usureros también. Todos los bancos son usureros. Uno más, uno menos. Yo no uso esa palabra. Eso lo usábamos lo izquierdita anteriormente. Yo aprendí eso de ti. No, no, ¿qué pasa? El que decía que yo era un surero era... ¿Qué ocurre? Tú hablabas de la concentración de la tierra. Se está dando eso en San Juan. Se está dando eso. ¿Por qué? Porque ante los permanentes fracasos de muchos que toman dinero prestado y la producción no le da para... Termina perdiendo la tierra. Termina dando la tierra, entregando la tierra en dación de pago. Más de la mitad de la tierra de la reforma agraria han ido parando más. Pero claro que sí. De la tierra de la reforma agraria. Claro que sí. Más de la mitad contando también lo que han vendido. Sí. ¿Qué pasa? También, ¿sabes tú y saben ustedes lo que está ocurriendo en San Juan? ¿Qué se ha desarrollado de manera espectacular en San Juan? Las inversiones en inmobiliarias. Se ha desarrollado. ¿En qué? ¿Saben? ¿Te están haciendo señas? No, no. Vamos, vamos, vamos. No, sigue, sigue, sigue. ¿Sabe? Yo tengo un trabajo hecho sobre eso. Porque hoy se está tomando la tierra agrícola. Espérate. En los últimos 25 años y cada día aumenta más. Se han incorporado, han pasado hoy, perdón, hoy hay 25.000 tareas de las que producían alimento permanente anualmente sembrada, la sembrada, pero de varilla y cemento. construcciones de casas, edificios y apartamentos para la instalación de todo tipo de empresas. ¿Qué ocurre con eso ahora? Que el valor de la tierra, porque para construir el valor de la tierra la pones tú ahora, allá, en San Juan. Eso no tiene madre, se han disparado los metros cuadrados y la tarea. es por donde quiera que tú te mueves, por las cuatro entradas y salidas, tú vas a encontrar, se venden parcelas o urbanización qué sé yo cuánto, proyectos de... Eso no tiene madre. Y todos los días hay más bocas para comer. Fíjate una cosa, por ejemplo, ahora mismo el ministro de Agricultura fue a... Yo lo vi como en la Marte Farfán. No, no, no. Él fue a dejar iniciado el tradicional operativo de perversión de suelo, Corticruz. Y él habla de 190.000 tareas que se iban a sembrar la bichuela. Nadie la mide, nadie la ha medido en ningún gobierno. Pero sin embargo, ahora mismo, ahora mismo hay sembrado en San Juan. Digo, según los datos que me han dado, las dos juntas de regantes, porque nosotros tenemos esa ventaja, nosotros no hablamos por hablar, nosotros te pedimos a ti que me dé información porque sabemos que tú la tienes. Sí. El canal J.O. de Apoyo ahora mismo tiene sembrada de arroz 55.000 tareas de arroz sembradas ahora mismo, que todavía no han iniciado la recolección, en muy buenas condiciones. Sí. Y el sector mismo tiene 20.000 tareas. Estamos hablando de que están sembradas de arroz que no se ha iniciado la recolección 75.000 tareas menos que se van a dejar de sembrar la bichuela. porque la siembra de bichuela se inicia el 5 de mes que viene, que tú lo sabes. Pero ya hablan de 190.000. Y eso que tú tienes que sumar en las 25.000 o 30.000 tareas que ya están ocupadas por proyectos habitacionales. Recuerda, cuando tú vas para el Vallejuelo, que cruza el puente, esa finca que está a la izquierda es la tierra número uno, la mejor tierra de San Juan de la Maguana. a la izquierda, después que tú cruces el puente, ve, urbanizada. Compadre, ya la vendieron y está urbanizada. La mejor tierra de San Juan. Tú sabes que yo le publicé en el libro los censos, el censos de 71 y el presenso de 2015 que se hizo, determinó que el país ha perdido 13 millones de tareas de tierra. Entonces, todos los días va a haber más turistas, van a haber más extranjeros aquí, vamos a ver más dominicanos. Eso tiene que llamar a la atención de las autoridades. Y la famosa ley aquella, ¿qué se llama? El reordenamiento territorial. No hay forma. Eso que tú dices. Esa ley no es tuya. No, no, yo sometí a algo, yo fui a mojo que me encontré una tierra muy buena así mismo, llena de casucha y vine y hice la resolución para que paráramos eso y la pusieron junto con la ley territorial. Ahí está con esa ley, la parte mía y qué es lo que está pasando. Vamos finalmente a no tener tierra aquí para sembrar. Y que consta, que conste que el ayuntamiento de alguna manera la nueva ley 127-6 o al revés. 176. 177. 177. De alguna manera le da facultad a los ayuntamientos a establecer algún nivel de control sobre el asunto del uso de los terrenos. Pero no lo hacen por una sencilla razón. Cada urbanización que se instala en San Juan, que se ha instalado, tiene que dar un por ciento para las áreas verdes, para parques. En San Juan hay alrededor de 50 organizaciones nuevas. Nuevas. Óyeme eso. Y solamente, digo nuevas en los últimos 20 años, solamente una, una sola, hay un parque que es el Lucero. ¿Sabes por qué hay un parque? Sí. porque esa era la finca de Guillermo Chávez Lugo. Sí. Y él donó los terrenos. Un hombre altamente cumplido de la ley. Donó los terrenos. Esos son los terrenos para las áreas verdes. ¿Qué parte que se dio cuenta que se los querían robar las autoridades municipales? Y él le advirtió, oye, en un parque, no lo doy. El único, después se lo han robado todos los, todas las áreas verdes, los funcionarios del ayuntamiento de la banda de la Maguana. Lo digo públicamente, que me sometan a la justicia. Si tienen el valor de someterme, se lo robaron. Todos los solares. Se lo repartieron de a 200 metros. Yo siento que hay varios solares de organizaciones. Si tienen que me someter, ¿por qué me someter? Pero no abuso. Llegamos al final ya y... ¿Cómo va a ser? ¿Tan pronto? ¿Tan pronto? Y tú vas a tener que seguir viniendo a la capital. Es verdad lo que decía Rafael Molina, que quería tener para la capital. Pero seguiremos la semana que entra o la de arriba con más temas porque Pinoza es una persona de una vasta experiencia y lo mejor de todo es que lo que él dice es lo que cree de manera desapasionada, sin interés particular de nada, sino pensando... Yo soy dominicano. Correcto. Lo que me interesa es el bienestar de los dominicanos, sobre todo los que venimos de abajo. Sí. Bueno, muchas gracias. Buenas noches. Ha estado con nosotros aquí. Me encantó, te agradezco. No, no. Una conversación. Además, porque te considero un... No, no, es que eso es un deber mío para el país que conozca tus pensamientos porque si los sanjuaneros quieren que se van a quedar con tu opinión y con las riquezas de lo que tú planteas, eso no es así. También se lo vamos a decir para allá a través de desafíos. Ha estado con nosotros el comunicador, historiador, estudioso de la sociedad dominicana, Manuel Espinosa Rosario, ya con una vasta experiencia en los medios de comunicación, escritos, radial, televisivo y también en la lucha política que siempre ha tenido en la defensa de una sociedad más justa con un equilibrio económico y sobre todo buscando el bienestar de los dominicanos. Manuel Espinosa Rosario. Buenas noches. Buenas noches, dominicanos, viernes y como cada viernes desafíos entra en modo alegría, en modo relajación y en este viernes es propicia la ocasión para que usted se reúna con sus familiares, con sus amistades más cercanas, y pase un momento tranquilo y de compartir para que ustedes todos juntos nunca un número grande se puedan defender unos a otros del COVID-19 porque siempre desafíos aunque sea viernes comenzará estos comentarios con su servidor Aristipo Vidal con el tema del COVID-19. Vacúnese. la vacuna es suya usted la pagó le costó su dinero ¿cuándo? usted no recuerda cuando usted pagó impuestos y usted lo pagó no importa que vaya o no a la oficina de la DGI es cuando compra cualquier artículo que todos prácticamente todos están grabados con impuestos y ahí usted paga entonces su derecho a que el Estado el gobierno que administra el Estado le rinda servicios de diversa índole de diversa índole incluyendo desde luego la vacuna contra el COVID-19 millones de dominicanos aún no se han puesto ni siquiera la primera no sea usted de ese número póngase la vacuna crea en ella no se lleve de cuentos de camino póngase su vacuna y evite el COVID-19 porque depende veré usted amiga amigo que nos escucha que nos ve a través de esta importante digital 15 y telemicro internacional a través de desafíos o programa las autoridades han cometido la irresponsabilidad de abrir el país de par en par a la amenaza del COVID-19 para tapar el tema de los papeles de Pandora para aplacar el tema de la muerte de Leslie Rosado la arquitecta que fue asesinada en Boca Chica y otros abusos de policías algunos fuera de servicio como el caso del asesino de Leslie Rosado otros en servicio como los agresores de varios dominicanos que han fallecido y otros que han visto su vida en peligro póngase su vacuna no se lleve de las autoridades que hasta ahora no están respondiendo como debe ser tal vez la vacuna era uno de los pocos puntos luminosos y la están dañando porque están abriendo el país irresponsablemente pero bueno hoy es viernes como viernes le recordamos también aunque sea viernes el tema de octubre y el cáncer de mama vamos a cuidarnos vamos a cuidar a nuestras mujeres y también nosotros mismos porque el cáncer de mama no es un tema exclusivo de las mujeres también le puede ayudar al hombre vamos a cuidarnos amigas y amigos entramos en materia en este viernes un poquito más relajado un poquito más alegre pero no debemos dejar de hacer la pregunta de cada viernes ustedes vieron los precios de los combustibles verdad que si cuando es que van a modificar la ley porque es una ley para que los precios de los combustibles no contengan tantos impuestos que es lo que más encarece lo que más encarece el combustible en la república dominicana el impuesto que obliga la ley para pagar la deuda externa y como esta deuda externa va creciendo cada día porque este gobierno coge más y más prestado entonces el horno no está para galletitas la pregunta no la van a responder ¿saben por qué? porque no van a cambiar la ley ya llevan años y pico gobernando y tanto que hablaron y no han propuesto en ningún momento ni el presidente de la república ni el ministro de industria y comercio ni ningún vocero oficial en la cámara de diputados con el senado de la república la modificación de esta ley que perjudica a todos los dominicanos no importa que usted tenga o no vehículo usted consume gas y eso es GLP y GLP es un derivado del petróleo por tanto un combustible usted toma un transporte llámese guagua llámese carro público y eso también es combustible usted consume los artículos que compra y eso también es combustible porque hay que transportarlos ¿cuándo lo van a bajar? no cuente con eso amiga y amigo que nos ve a través de esta importante emisora y de telemicro internacional amigas y amigos como viernes también escogemos siempre temas que son los temas que que vemos como comedias de la semana y tenemos unas cuantas medallas como no la primera medalla es para el ministro del interior nuestro amigo Chu Vázquez o lamento Chu pero eso de estar diciendo a este país un año y pico después de ser gobierno que solamente 116 destacamentos toman denuncias es una comedia ya ya dejó de ser una noticia una queja suya para convertirse en una comedia usted tiene un año y pico gobernando siendo jefe del jefe de la policía usted ministerio de interior y policía lo tiene hasta en su nombre interior y policía ya dejé ese tema eso es una comedia ya José Medalla para el ministro de interior de policía y el tema de los destacamentos que pueden tomar denuncias una sencilla computadora para anotar la denuncia del ciudadano que quiere reportar cualquier tipo de incidente otra comedia interesante tiene que ver con la hija de Chu la señora que va a ser la responsable de la competitividad o de la competencia son dos entidades que hay con el mismo tema y que es hija de Chu pero es dirigente del PRN yo no estoy aquí porque sea hija de Chu yo estoy aquí por mi capacidad y por mi profesionalidad bueno el que quiera creerse ese cuento se lo puede creer pero evidentemente que la mayoría no nos tragamos ese cuento de la señora hija de Chu que va a ser la responsable de la competencia en otro orden amigas y amigos todos sabemos que ayer jueves el tribunal correspondiente dictó sentencia en el caso Odebrecht ayer dijimos que este caso esta sentencia no es la definitiva a pesar de que un periódico tituló que es la definitiva no es la definitiva solamente dos personas condenadas en este caso y los otros cuatro acusados han sido liberados de cargo entonces el ministerio público inconforme con la liberación de cargos de cuatro va a apelar y los dos que han sido condenados también van a apelar lo dijimos ayer antes de conocer la sentencia en su extensión bueno pues eso va a seguir y solamente cuando la suprema corte de justicia que es el tribunal más alto del país de su último veredicto entonces el caso terminará amigas y amigos otro tema de interés tiene que ver con el aspirante presidencial el licenciado Abel Martínez todos sabemos que es el alcalde de Santiago la segunda ciudad del país y es el mejor alcalde de República Dominicana no dicho por este servidor de ustedes dicho nada más y nada menos por autoridades gubernamentales que miden constantemente los valores que tienen que ver con una buena gestión y Abel Martínez se ha ganado constantemente el galardón de ser el mejor alcalde del país cinco años consecutivos él aspira a la presidencia de la República haciendo el próximo candidato del partido de la liberación dominicana el partido de la oposición y yo le puedo decir a ustedes que va sumamente bien Abel Martínez va en el carril de adentro para ser el candidato y con la mayor posibilidad ante el fracaso del presente gobierno de ser el próximo presidente de la República Dominicana él estará mañana sábado en la provincia o la ciudad de San Cristóbal en varios contactos que va a ser allí estará en el Gran Santo Domingo la semana próxima en varios encuentros con dirigentes y el fin de semana de más arriba estará en la provincia San Juan el granero del sur una una provincia tan diferente al resto del sur que hasta parece ser parte del Sibao de hecho los sanjuaneros creen que son Sibaeños más que ser sureños no hablan con la I porque ellos no hablan con la I pero se cree que son Sibaeños productores como el que más en el Sibao esos son los sanjuaneros en otro orden amigas y amigos en este viernes queremos llevar hasta ustedes nuestra opinión en torno al tema de complacer a todos usted que esté en la vida privada mucha gente en la vida pública no trate de complacer a todos eso es imposible y es el camino más seguro hacia el fracaso usted no puede decirle a dos que están en disputa si a lo que le plantea porque entonces esa disputa se va a agrandar y también lo va a afectar a usted por estar del cómico diciendo que sí a todos usted no puede decir a una comunidad si es una persona pública que va a hacer lo que ellos le piden y luego cuando vaya con intereses contrarios decirle también que sí y entonces va a quedar mal con la comunidad y va a quedar mal con el opositor a la comunidad hable con la verdad siempre la verdad nunca va a ser inconveniente podrá ser un momento la verdad podrá ser causa de algún tipo de disgusto de resentimiento de alguien pero siempre será más conveniente no trate de complacer a todo el mundo que eso es imposible y lo llevaría a usted al fracaso es un consejo una opinión para los que son mayores que este servidor porque los consejos los dan los viejos y este amigo suyo no se considera todavía en esa gran categoría de personas con la experiencia suficiente en la vida como para darle consejo a los viejos que le aconseja a los más jóvenes siempre bueno en fin desafío siempre le pido a usted en estos viernes que haga las cosas para una mejor vida en esta tierra que nos ha dado Dios la República Dominicana y en sentido general el mundo el planeta tierra amigas y amigos esto ha sido desafíos por el día de hoy y por supuesto también por esta semana si pues que el lunes pensaremos no solamente la semana de trabajo laboriosa para todos los dominicanos que día a día buscan el pan sino también para desafíos frente a ustedes con nuestro productor general Adriano Sánchez Roa y su gran parte del programa y este servidor de ustedes Aristipo Vidal así pues que hasta el lunes si Dios quiere dominicanos y Gracias por ver el video.